El Partenón es uno de los principales templos dóricos que se conservan, construido entre los años 447 a.C. y 432, en la Acrópolis de Atenas. Sus dimensiones aproximadas son 69,5 metros de largo por 30,9 de ancho. Las columnas tienen 10,4 metros de altura. Está dedicado a la diosa griega Atenea, a la que los atenieses consideraban su protectora. El diseño del Partenón estuvo condicionado inicialmente para albergar la imagen de oro y márfil de Atenea a Partenós, escupida por Fideas. El Partenón conservó su carácter religioso a lo largo del tiempo, como iglesia bizantina, como iglesia latina y como mezquita musulmana. Pero en 1687 los turcos utilizaron el Partenón imprudentemente como depósito de pólvora. Historia del Partenón. La construcción del monumento realizada casi exclusivamente en mármol blanco procedente del monte Pentélico fue iniciada por Pericles, como agradecimiento de la ciudad a los dioses por su victoria contra los persas, y se desarrolló entre los años 447 y 432 a.C. Los arquitectos encargados de la obra fueron Istino y Calícrates, y estuvieron en la mayoría de los casos bajo las órdenes del arquitecto y gran escultor ateniense Fideas. Historia posterior. El posterior proceso de deterioro y erosión continuó, pero no terminó ahí, sino que los daños siguieron a principios del siglo XIX, cuando el embajador británico en Constantinopla, Thomas Bruce Elgin, decidió quitar la mayor parte de la decoración escultórica que quedaba del monumento, frisos y metopas, y trasladarla a Inglaterra para venderla al Museo Británico, en donde todavía se exhibe, siendo una de las colecciones más significativas del museo. En la actualidad las paredes del Partenón se decoraban con grabados que narraban guerras como la de Troya. Frontón. En cada uno de los lados menores, entre la cornisa y el tejado, se genera un amplio espacio triangular denominado frontón, cuyo perímetro exterior aparece recorrido por una cornisa saliente, de modo que el espacio interior o tímpano queda libre para ser decorado con esculturas. Pronaos, o pórtico anterior. Constituye el vestíbulo que precede a la naos. Su fachada es hexastila, con seis columnas. Naos, o ceia. Es la sala principal del templo. En esta estancia se alojaba cerca del fondo la estatua de Atenea Partenós, Atenea Virgen, a quien estaba consagrado el templo. Es de plata rectangular y estaba aislada del resto del edificio mediante un muro de señales. Otras partes importantes son el triclifos, las métopas, las acróteras, la cornisa, el friso, el arquitrabe, las columnas dóricas, los dos escalenos, este roebato, el estilomato, y el pórtico lateral peristilo.